Tú me dices que me quieres mucho y yo quiero ser tu amiga Yo sé bien que eres muy joven para hablarte de mi amor Tienes 17 años y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Y para mí eres muy joven, no voy a hablarte de amor Para el amor no hay edades y esto que siento es amor A mis 17 años creo que amo de a de veras Pero son solo ilusiones, ilusiones pasajeras Para mí tú eres muy joven y yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas, mejor no te hablo de amor Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Yo solo quiero ser su amigo Yo no le voy a dar de amores, yo solo quiero ser su amigo Y fíjate que es el tono de Juan Gabriel, es una tecidura muy alta No sé, pero de veras todo, estoy nerviosísima Y así, que bárbaro ¿Qué tal se siente cantar con la señora? De veras, le quiero dar las gracias en serio Ojalá y te dé mucha suerte No sabe, no sabe lo feliz que me hace cantar con usted De veras, la admiro muchísimo Y bueno, qué más que tener una madrina como usted Gracias Vamos a mensajes comerciales No nos tardamos, hay más en la movida Esta es la movida ¿Quién en esta vida no ha hecho una movida? Pero ten cuidado que te puede dar el SIDA Si estás con tu chava, no la dejes dormida Después del comercial, sigue la movida